Hola amigos y amigas de youtube voy a hacer el combate entre de usos entre los usos me voy a poner allí mi uso porque me no sé me hacía más gracia o me gustaba más cuando eran cuando esta bandero fue uno contra uno normal que me había confundido 86 y 86 tiene igual voy a poner la arena de matarla y voy a trazar las entradas que serán comparo todo la mía vamos con de mí vamos a ver vamos a ver sé cuánto le pondrá es que se ve muy chico ahora jajúz Seikundo, este mapa, creo que el otro era un centímetro más alto, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, vamos a luchar, entre los todos igual, solo que ya he de uso esta sin camiseta. Es increíble, por más de 50 años, men y mujeres que han entrado en este rango, en el nombre de greatness, el CU es realmente la bestia. Creo que cuando es todo es dicho y todo, vamos a hablar de este match por un tiempo. Si no han hit record, ahora se puede ser un buen momento. Si no han hecho el récord, ahora también puede ser un buen momento. Estos chicos que te van a hacer una matcha que te van a ver sobre y sobre y sobre y sobre. Y parece que el sold-out arena está en concluido por este. Bueno, vamos a quickly get your opinion sobre Jimmy Uso. So, tell us, oh, Lize 1, ¿qué haces que hay que hacer para la lucha a 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 la lucha? There's a Violon Comerza en Valencia. Fecha comes 5. indulge la overrea a la lucha 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 a la lucha. PPJIMI moving& pouvez回 Der view o es actions He combines speed, agility, balance, and force All in one move No, there's the reversal Nope I guess I might be that I might be that I'm close They're jealous that Jimmy Unso had the intelligence and the courage to realize that the WWE Universe will turn on you in a heartbeat Well done, Jimmy Unso Clips the script out of there He misses the dive And unfortunately for him, there was no water in the pool What an amazing move Yeah, he's got something special Brewerin here Yeah, he's got some magic hook and that's for sure See, what a good Eh, yeah, I'm not good What a good ¡Pero me capa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!